Ya estamos. 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 aquí. Llevo toda la vida oyendo historias sobre el canto de las sirenas. Una melodía tan dulce que los hombres mueren por escucharla. No sabes lo gris que es la vida de un pescador amante de la poesía. No puedes quedarte aquí. Únete a mi tripulación. Barnabás te recibirá en mi barco. ¿Qué? Udíse se fallece en el labio, este. Udíse se fallece en el labio, este. ¡Vamos! 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 ¿Dia qué pausas de los hombres? ¿Qué ocurre? ¡Gracias! 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 ¿Tienes alguna noticia sobre mi leda? Encontré este aulós en una sirena, si puede llamarse así Un aulós, a mi esposa le encantaban Seguro que estaba aprendiendo a tocarlo mientras las sirenas atraían a los hombres a la muerte Típico de ella Seguro que las sirenas y ledas entendían bien Era hipnótica Siempre me arrullaba con sus cánticos Si Leda está viva, la encontraré ¿Tienes alguna noticia? Si Leda... No hay nada... Gracias por ver el video. 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 Me vendría bien una copa. Voy a por el vino. Voy a por el vino. Voy a por el vino. Un juguete con dentelladas. Pone que sus súbditos son muy voraces. ¿Será humana esta sangre? Voy a por el vino. Te veo deliciosamente sediento. Muy bien, emperatriz. Bebamos. Eso es. Bebe tu último trago. Respira tu último aliento. Mis súbditos están hambrientos. Ah, mi cabeza... ¿Dónde estoy? No. 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 No, no, no. No, no. ¡Circe! Te voy a hacer pedazos y a echarte a tus animales. ¡Como no se nos afiraron! La bruja tenía una lista de nombres y de trofeos. Este brazalete era de fatal, lejano. ¡Como no se afiraron! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí vi a Leda alimentando a un joven cíclope. Si Leda está viva, la encontraré. ¡Suscríbete al canal! 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 No te pareces en nada al cíclope de Cefalonia. Tenía un ojo de verdad y otro falso. Se metía con cosita. ¡Pobre cosita! ¿Y qué hacer? Le metí el falso a una cabra por el culo. Cosita graciosa. ¡Pobre cosita! Cosita graciosa. Cosita graciosa. Vamos, grandullón. La playa es tuya. Puedes pescar cuanto quieras. ¿Cosita gusta la playa? Sobre gustos no hay nada escrito. Pero sí, me parece bonita. Pero todavía no, amigo, para compartir. Polifemo gusta recitar. Practico contigo. Cuenta, Polifemo, cositas de cosita. Tengo la fuerza de diez guerreros. Podría levantar una montaña sobre mi cabeza. Fuerte como Polifemo. Cuidado, no pisar cositas más pequeñas. ¿Más? Nada me hace más feliz que una buena fiesta. Beber y cantar alegran a cualquiera. Con amigo. Polifemo gusta cantar. ¿Más? Me gustaría poder estar con mi familia. La última vez que fui feliz era un niño pequeño. Hecho de menos esos días. No sé por qué te cuento esto. Se te da bien escuchar, grandullón. Cosita duele por dentro. Como un polifemo. Para ti. Es precioso, grandullón. Más regalos para cosita. Especias de señora bonita de ojos verdes. Único regalo para Polifemo. Puede que esto sea precisamente lo que buscaba. Bueno, pues ya tienes playa para pescar. Solo falta amigo. No puedo quedarme contigo, grandullón. Pero te voy a presentar a alguien. No puedo faltar. Euríloco, este es Polifemo. Polifemo, este es Euríloco. ¿Enseño cueva? Quiero verlo todo, mi gran amigo. Es la orilla más grandiosa y espectacular que jamás hayan visto mis cansados ojos. Enséñamelo todo. Cosita pequeña, corazón grande. Toma, regalo especial. Toma, regalo especial. Toma, regalo especial. No, 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 no. 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 No, 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 no. Eres mi mejor amigo, no hay duda. No es nada. Ahora, a buscar a tu esposa. Bueno, ¿qué aspecto tiene, Leda? Era la mujer más hermosa que he visto jamás. Tenía el cabello y la piel oscuros. Y los ojos verdes brillantes como joyas. Y cuando bebía, cómo peleaba. Y parece divertida. Era divertida y más, mi joven amigo. Muchísimo más. Pero hace mucho tiempo, no sé si Leda reconocería este rostro arrugado. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. Hay mucho que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Que esto hay que celebrarlo. Brindemos por Dioniso. Brindemos por Dioniso. Proteger la granja y la fortuna. Esperaba que vinieras con tu viejo pater a la Adrastea. Hay una mujer a bordo. Y hola, la conocí en Delos. Tenéis que conoceros. Los dioses me enviaron una señal cuando te trajeron a salvar este lugar. Irme sería una afrenta para ellos y para Mater. Es verdad, esta tierra te necesita. Pater, nuestra granja es tuya. Algún día, cuando hayas recorrido el mundo y quieras asentarte, este será tu hogar. Pero a menos que la mismísima Demeter incendie estos silos, sé que cumplo la voluntad de los dioses. ¿Estás bien? Es tan fuerte como su madre. No podría estar más orgulloso. Pero ojalá cambiara de opinión. Quizá lo haga. Mientras tanto, podemos venir a verla y decir, Jairo, cuando pasemos cerca de estas tierras. Esto lo hago por ti, Barnabas. Espero que nunca lo veas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dioses, perdonadme. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?